La ruda durante años ha sido una de las plantas más potentes para oxigenar todo nuestro organismo y oxigenar la parte cerebral, también para desinflamar todo nuestro cuerpo. Vamos a hacer este vino de ruda, él no es tóxico. Si usted lo consume en concentración elevada, como un estrato más puro, puede hacer daño. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a macerar la ruda. Coge un puñado de ruda, mételo en una botella de plástico o de vidrio y le va a agregar vino hasta que lo tape. Va a dejar macerar. Macerar es que él va a soltar el principio, va a soltar como la esencia de la planta. Entonces, aquí le estamos echando un litro de vino blanco a este puñado de ruda. Vamos a dejar macerar 10 días, él suelta la esencia. Suelta la esencia, no se lo olvide, la esencia, el espíritu. Para tomar una copita en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Para qué? Para oxigenación cerebral, para desinflamar todo el organismo, para quitar dolor cólico a la mujer.